Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a tener un nuevo tutorial en ukulele. En esta oportunidad vamos a aprender a tocar la canción Hohei de The Luminers. Es una canción bastante fácil de tocar, así que te invito a que te quedes hasta el final. También tengo un video acerca de esta canción para aprender a tocarlo con la guitarra, te dejo aquí el video en las sugerencias. Y si es la primera vez que estás por aquí, te invito a que le des al botón de suscribirse y le actives la campanita, para que así YouTube te identifique cada vez que te suba un nuevo tutorial. Quiero invitarte también a que me sigas en mis demás redes sociales, te dejo todos los links en la descripción. Y sin más, comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar. Para empezar vamos a ver los acordes que vamos a utilizar. Empezamos con un Do mayor, un Fa mayor, un La menor, y también un Sol mayor. Empezamos con la introducción. Es de la siguiente manera, tan solamente utilizamos un Do. Vamos a jugar con el acorde de Fa mayor. El paso de un acorde a otro es rápido, de la siguiente manera. Ok. El rato que vamos a utilizar es el siguiente. Es dos para abajo, dos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y para arriba. Empezamos con la introducción. El paso del Do al Fa en la introducción de la canción es de la siguiente manera. Ya nos vemos la parte última del traseo, que era para arriba, para abajo, para arriba, rápido. Si no, tan solamente hacemos ese paso, ¿ok? Debería sonar así. Ahora, pasamos a la parte de la estrofa. En la estrofa hacemos este mismo rasgueo y terminamos la estrofa con un La menor, un Sol mayor y un Do mayor. Entonces, debería quedar así. La, Sol y To. Pasamos nuevamente a la parte del Ho-Hei. Ho-Hei. Luego repetimos nuevamente la estrofa con los mismos acordes. Y pasamos ahora sí a la parte del coro. En el coro la secuencia es de la siguiente manera. Un La menor, un Sol mayor y un Do mayor. Muy bien. Aquí cambiamos un poco el rasgueo. El rasgueo es de la siguiente manera. Es dos veces para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Muy bien. Y debería sonar así. Y repetimos nuevamente el intro, la estrofa y el coro. Hasta llegar a la parte del puente. En el puente los acordes son los siguientes. Fa mayor. Ok. Luego un Do. Esto lo hacemos tres veces. Fa, Do, Fa, Do, Fa, Do. Y luego repetimos nuevamente el coro. Listo. El rasgueo es el mismo que utilizamos en el coro. Y debería sonar así. El coro. Coro. Terminamos con el intro. Y así terminamos con la canción. Y bueno amigos, eso sería todo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Espero haberme hecho entender. Pero si tienen alguna duda, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Con gusto voy a estar respondiendo todas sus dudas. Si te gustó el video, regálame un pulgar arriba y suscríbete al canal. Así me ayudas para seguir trayéndoles muchos más tutoriales. Te invito también a que me visites en mis demás redes sociales. Te dejo todos los links en la descripción. Y sin más nos vemos en el siguiente video. Cuídese. Chau.